Yo los trapo, yo soy la reencarnación de Tupac, estamos con el papo, y hoy lamentablemente es el día del papá, voy a ser papá, yo te enseño de hip hop, porque tú eres un espécimen, yo soy eminen y mato a papas 2, que ya venga a T1T3, para hacer la mierda que ya venga de este MC que haga DLG, lo hacemos aquí en 2Level, no es papas 2, no es tampoco pepe cuando yo ya voy al doctor, no te digo maldito, no puedes conmigo, castigo tu estilo yo tengo el estilo de estilo, sabes que lo hago, yo te digo como un mendigo, así te rimo con experiencia, con velocidad, yo tengo la contundencia y la creatividad, en tu presencia te voy a provocar una deformidad, yo tengo la experiencia y sobrevivencia en el rap real él es la sobrevivencia, la buena experiencia, yo tengo el pobre y el doble que me hace mi esencia, no sabes la incontudencia en todo el continente, son en Chile y Argentina para hacer rap diferente, hacemos un rap más ardiente, unimos los continentes, no somos raperos prudentes, por eso nacemos desde pequeños, desde niños, nosotros mareamos hasta el látigo de Ronaldinho, de Ronaldinho y Messi, ahora llegamos como Alexis, como puedo hacer el fito nuevo en Percy, para mí más tanto y como yo te inrayo con el Stency Stency, Stency, seguro que rapeando, al que ese ya lo humilla, soy Robert, busca la cara de Casillas, tengo el rap que alto que ya te pilla, al que ese se te mete como una puta pesadilla, entro tranquilo, yo clavo mis techniques, juego en todo el estilo de Messi, venga metido lo que quiero, tomo el Pepsi, Coca-Cola también tengo a Maratona Especí, no, no soy a Messi, ni la Messi, ni a Messi, soy a Messi, si te cuenta que crezca, me paso doñito a triñeta, ay neta, que te venga la rima perfecta, no lo puedo hacer como fuera tormenta, pero ella viene y lo representa, como rimamos tanto que ella viene y que después cuenta, menta, como viene y representa, te saca la crema, deja un sabor a menta, te pasa ya la cuenta, te revienta la placenta, soy como Tupac en los noventa, como Tupac en los noventa, si quien lo intenta, no puede por eso siempre arrepientan, quien tienda el diablo, no puede, si profesores de rap hagan deberes, como Tupac en los noventa, como Vicky fusionado, con gusto y quieta, quieta, maneja en los noventa, como suena mi tormenta, la costa resuelta, que esto no recuerda, que representa, ho, 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 mira como viene Japón y Hip Hop, lo puede también hacer como un coro de mi dog, para ser los cabros que representaron, siguen representando el freestyle y el mando, vienes de mato, te juro de estafo, yo tengo la rima y al toque te atrapo, como espartaco, te mato como el trapo, te mato como el trapo, un rito que vi con el samo y con el papo, bien tranquilo, nunca te miento, yo tiro las dagas o las lanzas de 300, remo por un mar, pero sin remordimiento, cuando clavo con punchang y no digo lo siento, una, dos, tres, tres, aflojare como Moiseto, eres tu un guest, te ganas por el mes, no podrás con a mi, te tiro a la Pokédex, la Pokédex, que ya vengas de aquí pues, solamente el MC puede hacerlo, uno, dos, tres, llegamos al freestyle, que te venga ya el sensei, esto es como Leonida, no es como Leo Rey Leo Rey, la palabra siempre te reviento, tengo más de 300 talentos, al mismo tiempo, reviento, con improvisión de complementos, sigo haciendo rap porque es lo que represento, rap suena vulgar, no me importa si César baja el pulgar, dentro vende aquí no sufre sobre momo, clap, si te aquí lo pina tomo con los combos, vean, Maximus, gritaban en el coliseo, cuando yo agarre el lágrima y un rapeo, yo no me la creo, no me photoshopeo, y después te agarro pa' el traseo, pa' el traseo, llegamos los improvisadores, porque vamos coliseos hueveos como gladiadores, no estamos contra leones, solamente rimamos y lo damos y alzamos con improvisaciones, las palabras interferen, no puedes conmigo, soy un asesino en serie, sabes que rapeando yo te mato para satélite, hablamos coliseos, pero aquí está Hércules, oh, está Hércules, está bien, mi estilo que es muy bueno es que te pegan la sien, me compara mucho con los del régimen, mi estilo sin mérito, mi mérito también, no es coliseo, soy grato, aliquila, mortila, saco la pila, yo soy pilato, para que entienda, me ahora lo entienda, mira como lo dejamos dormido como cenicienta, llegamos listas, que ya venga, ya lo rima, me gusta el pulmito de min arriba, drogoplacido, quedo como neumático, sabes que rapeando yo lo voy a dejar pálido, bajo tu ánimo, me como tus aminoácidos, amigo eres testigo del rap que te deja pálido. Somos los MCs que bajan tu ánimo, agarro el micro y me convierto en magnánimo, del rap yo solo soy un sinónimo, y hay otros que del hip hop son solo el antónimo. Y se pregunta por qué rapeo muy cabrón, cuando yo rapeo se le cae está el pelo a Sansón, para que entiendan, yo soy un zancudo no Draculón, me llevo tu cinturón, y después te voy a tirar y subir a bajar en el String 4. En el String 4 como Sansón, esto es canción, le ponemos la pasión, el freestyle que te venga a acción, los cámaras, freestyle que después grabará, no se trabará cuando llenará, quizás pa'l Kaiser como nadando en mi ágara. Con una superstición, te sube la hipertensión, yo tengo la mejor condición, hago el rap con la improvisación, sabes que te llevo para la quinta dimensión, estamos Chile y Argentina rapeando, pero en alta definición. Chile y Argentina, lo que sabe el Free, te golpean con derecha igual que de Neftalí o Mohamed Rhin o Mohamed Ali, mi estilo te moja, las paradojas se enojan MCs. Argentina, Argentina con Chile, duela que le duela, pásame la pelota, nada rebota y la paro a los burritos Ortega, te puedo pegar un tiro libre como Riquelme, no me entiendes, acá yo un día soy como Ronaldo Merengue. Como Merengue, que ya venga el freestyle que después se entiende, profana, te lavo así como que lo intente, que ya venga y después represente, no de internet men. No hay internet men, la jota que llega, prima sosiega de pega, no puede conmigo, soy la metraqueta, hablamos de Maradona, yo te parto el altavoz, porque agarro la Red Bull, pero con la mano de Dios. Con la mano de Dios, son las técnicas del tanque, si no me toco y doy la asistencia de Alexis Sánchez, mi estilo es bueno y es normal que siempre enganchen, rap es bueno y es real, suena desde la calle. Soy el TNT del turnete, el estilo opulento, mas que un estupe paciente, siempre te atropello porque te saco destello, te hago mover el cuello, tenemos sello independiente. Dice el TNT de MDF, frases célebres, me piden gente, en mis ojos yo me enyecto el SD, señor suena breve, yo no estoy solo en PCT, clavo rimas en tarima sobre el 1, 2 y 3. Y yo pa' gangas, dai, ni siquiera Gengis Khan, podrás con mi habilidad, con Aswa Luy Berkamp, cuando yo rapeo soy un canino, por el destino santiaguino que lo hace cochino. Yo lo hace cochino, porcino, somos los caninos, yo me afino, para hacer el free después también más limo, para rimar siempre bien, ya viene el rap, además podemos hacer el freestyle que ahora ya se impone el track. Yo, si me impongo, hermano, sobrecaje combo, tal estilo, me lo supongo, por eso que estoy corto, así nomás nunca un congo, tengo flow, te pongo a girar como tronco, mis rimas son redondos. Vengo rasteando, yo vengo irromando, vengo tomando el mando, mira que vengo acá como un comando, vengo un flow pisando con los cabros acá que están encima, tirando rimas los cabros que están cantando en la tarima. Llega cantando en la tarima, siempre aquí lo hacemos, ya no estemos buenos hermano, también aquí con el infierno, vamos a ver como yo lo hago esto, hermano, de pequeño, yo siempre tiro un plazo hermano, que parece bueno. Como despego, despego, no puedes conmigo, por el no se quema el estilo, por el no que suena más extremo, sabes que este chico será chileno, como sueno, en combinación con la nación vecina de Argentina, aquí la tormenta se adecina. Yo, 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 yo Venga, no sé que se entienda, que se sienta Como dijo el Kaiser, causando tormenta Causando tormenta, hermano, cuando viene lluvia A veces viene tormenta, pero en forma de rubia No tengo flor, hermano, ni ahí con España y Holanda Tenemos adelanta, Lexi y la Barba Estoy corrateando acá, no sé lo que valga Por eso vengo tirando acá, saltando la valla Mira que se desmaya, que venga acá, mira Dejo esta chupaya, que viene acá tirando a mi mar Mira estas cosas, bien así nos ensayas Tenemos rápticos, plazas, no importa No importa, no importa, simplemente no está bien aquí Mira como lo hago, hermano, no es un equipaje Para demostrar todos, somos buena clase Tenemos una tormenta, una tormenta de freestyle Porque caen relámpagos en forma de fonshylae Yo tengo el rap de corto como un samurái Porque el rap está en la calle, no por vías de wifi Cruzar la cordillera y el Aconcagua Por más que no haya tormenta, siempre estás el paraguas ¿Me entienden lo que digo? Con ojos vendados, no dependan de la prensa Y tampoco del prensado Ey, entiendo, yo mato al ficticén Acá hay una tormenta porque yo soy Wolverine Y soy un X-Men Para que entiendan bien Mi rima siempre ha sido Una cosa sin milagro Porque hago goles y la paro como Andrés de Alessandro Argentina, Chile, hermano, respeto, guacho ¡Gol! 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 ¡Gol!